buen día para todos bienvenidos a este vídeo tutorial para la determinación de acidez en cerveza soy Ricardo Barrera consultor de aplicaciones de HANA Instrument en esta ocasión el análisis de acidez total titulable en cerveza se genera bajo la ABA C950-07 en esta norma pues vamos a tener dos metodologías una que es manual y la otra que es directamente potenció métrica vamos a realizar el método B que corresponde al potenció métrico mediante nuestro sistema de titulación automática H i931 también es extendible a la referencia H i932 y en las versiones anteriores H i901 y 902 para esta metodología vamos a requerir lo que es directamente un electro de ácido base para ácido base fuerte H i1043B el cual nos permite pues la detección del punto final potenció métrico a un pH de 8.2 él nos garantiza pues gracias a la tricluión que tiene pues la determinación del punto final de manera exacta por otro lado pues vamos a tener como titulante NOH al 0.1 normal o molar para la muestra pues a utilizar una cerveza y sea con previamente tratada con la desgasificación acorde a las indicaciones de la norma vamos a utilizar próximamente unos 50 minutos de la muestra para proceder a ser titulada por punto final fijo 8.2 seguido pues vamos a realizar el análisis y las recomendaciones principales para nuestro sistema de titulación H i931 para la determinación de acidez total en cervezas pues vamos a utilizar lo que es el titulante de NOH en nuestro sistema de titulación automática H i931 como las versiones anteriores podemos realizar la estandarización de este reactivo mediante nuestro método ya creado de fábrica que es hidroxido de sodio al 0.1 normal o molar lo podemos hacer con la solución antiácea que sería con ácido clorhídrico en la misma concentración o con ya directamente con la sal para el análisis una vez ya tenemos estandarizado nuestro reactivo procedemos a seleccionar el método de acidez total en cerveza este es un método de usuario que lo vamos a encontrar directamente en el listado de metodologías una ya la tenemos seleccionado procedemos a realizar el análisis de la cerveza para el electro H i1043B se recomienda retirar la tapa de relleno con el fin de que haya mejor difusión del electrolito en el análisis y nos permite la estabilidad aquí de pH la lectura de pH de manera mucho más rápida siempre para la titulación se recomienda tener el electro previamente calibrado en estos buffers de pH 7, 4 y 10 también se recomienda tener un buffer de 8.2 que lo podemos hacer la verificación directamente mediante nuestro modo de pH en el modo de pH vamos a encontrar hacer la calibración y a pasar los puntos de ajuste que requerimos una vez ya tenemos los puntos de ajuste el equipo en la parte de datos GLP nos va a arrojar la pendiente y los puntos en que ejecutamos o realizamos la calibración de nuestro electrodo recuerda que es mediante nuestras soluciones buffer h i7007 704 y 7010 una vez ya está ajustado nuestro electro procedemos a realizar el análisis de la muestra para la muestra pues vamos a utilizar directamente una cantidad o un volumen de 50 mililitros o dependiendo también la gravedad específica de la muestra pues vamos a utilizar 50 gramos esta cantidad pues la podemos tener en cuenta lo que como comentaba previamente dependiendo la gravedad específica de la cerveza que se esté utilizando estas cervezas claras rubias pues son fácil de determinar en el directamente nuestro sistema de titulación también aplican muy bien o es específicamente también para las aquellas cervezas que son oscuras o son negras ya que como es potenció métrico pues los métodos automáticos generan la cuantificación de los ácidos de manera más rápida también en las muestras oscuras ya que no requerimos el uso de un indicador para en este caso pues vamos a retirar la tapa de protección de nuestro electrodo y vamos a realizar un leve enjuague con agua desionizada entonces procedemos a retirar la tapa de almacenamiento la tapa de almacenamiento en ella pues contenemos solución KCL H70300 cada vez que no se esté usando tiene que estar almacenado en esa solución procedemos a incorporar un vaso y seguido vamos a adicionar o hacer la limpieza con agua desionizada entonces hacemos la limpieza tanto del sensor como el agitador y la punta dosificadora una vez ya tenemos la limpieza de nuestro sensor procedemos a realizar o incorporar directamente nuestra muestra esta muestra fue desgasificada mediante agitación manual directamente mecánica durante media hora también se utilizó con mediante el uso en el Hermeyer con una agitación lenta inicialmente y después ya una agitación rápida con el fin de retirar todo lo que es el gas carbónico una vez ya tenemos la muestra incorporada procedemos a darle estar incorporar la cantidad de muestra que es 50 mililitros pulsamos aceptar y el equipo inicialmente nos va a arrojar la lectura con el ph que inició en este caso tenemos un ph inicial ha sido de 4,45 seguido pues el equipo empieza las dosificaciones y nos va a mostrar directamente la concentración en porcentaje que en este caso es porcentaje de ácido láctico este así es es aporta directamente durante la preparación de la cerveza en la generación del mosto entonces ahí proviene la mayoría de los así es hola o lo que otorga así es a la cerveza es un parámetro fundamental para el control de calidad de nuestro producto final garantizando pues que no afecte también lo que es el sabor y el aroma ya directamente el equipo ya tiene dosificaciones generadas pues podemos ver la curva de titulación directamente que vamos a encontrar lo que es la dosificación en mililitros de noh y en la parte superior vamos a tener lo que es el ph o el cambio de ph esto lo hace también mediante la el cambio de milivoltaje que genera nuestro sistema potenció métrico una vez se termina la titulación pues nos va a generar el el informe junto con el resultado obtenido termina la titulación el equipo pues va a acabarlo en un ph de 8.2 nos va a arrojar lo que es el informe o el resultado final como porcentaje de ácido láctico en este caso tenemos uno 0.1 por ciento de así es total expresada como ácido láctico dependiendo el tipo de cerveza que se esté analizando puede llegar máximo hasta 0.35 por ciento en este caso pues para ver el resultado que nos arroja nuestro sistema de titulación pulsamos la opción results seguido seleccionamos revisar informes disponibles y seleccionamos así es total de cerveza que es el primer informe el equipo nos tiene la opción de generar un informe completo a detalle de cada dosificación que realizó versus el cambio de ph y al final podemos obtener lo que es la fecha en que se realizó el tamaño de muestra que se utilizó el volumen dosificado el punto final al que llegó el ph inicial y el ph final con el que arrancó en esa titulación junto con el resultado este informe lo podemos descargar vía usb o por conexión directa a un pc o finalmente si se prefiere puede ser imprimida de manera directa siempre que terminamos nuestra titulación procedemos a lo que es retirar el electro de la muestra mediante nuestros brazos los subimos retiramos la muestra y mediante un frasco de residuos procedemos a realizar la limpieza con ayuda de agua adicionizada la vamos viendo que es el electro de la punta losificadora junto con la hélice retiramos los residuos de la titulación y procedemos a instalar la tapa de almacenamiento junto con la solución que contenga solución hi 70 300 para almacenamiento de electrodos de ph ese sería la recomendación que debemos tener siempre al usar nuestros electrodos de ph que es terminar la titulación hacer la limpieza y almacenarlo en la solución hi 70 300 ya para hacer limpieza profundas podemos utilizar la solución hi 70 61 por último conectamos la tapa del electrolito de nuestro electro si no se va a usar más y al final pues hacemos la la revisión de la metodología de hacer de requerirse y así damos por finalizado este vídeo tutorial no no